Hey for great leaders, how are you? I hope you are fine at home and safe. Ok kids, now I may present, I may introduce two ways of creating sentences in Simple Pass. Ahora voy a presentar dos formas de realizar oraciones en Presente Continuo. Como ustedes pueden ver aquí tengo un set, este es un set, un par de oraciones y este es un par de oraciones, obviamente interrogativas, preguntas. Como pueden ver son casi iguales, son casi idénticas, pero hay una diferencia muy marcada que es do como auxiliar en estas dos. Y acá tenemos dos como auxiliar. ¿Por qué es esa diferencia? Los auxiliares realmente no tienen un significado, no significan nada como tal si lo traducimos o si lo buscas traducir. El auxiliar en las preguntas no tiene ningún significado. El dos y el du cuando se utilizan como verbos ya son palabras con un significado. Pero en este caso su función no es de dar significado, sino que nos dictan ciertas cosas. Una cosa que nos dicta es, por ejemplo, utilizamos do como auxiliar cuando tenemos sujetos, cuando es plural, cuando tenemos varios. ¿Vale? Cuando hay varios sujetos utilizamos do. ¿Ya vieron? Esa es la mayor diferencia. Y cuando utilizamos dos, cuando tenemos un solo sujeto. En este caso una tercera persona, the lion, el león, que es como si dijéramos it, ¿no? Porque es un animal. Y luego acá, bueno, le falta dar porque tenemos que decir el, especificar que, el que, el ringmaster. Entonces, como tenemos uno solo, entonces llevamos como auxiliar dos. ¿Ya vieron que sencillo es? Entonces, repito, cuando tenemos varios sujetos, llevamos como auxiliar dos. Cuando tenemos un solo sujeto, tenemos como estos, como acá, the lion, uno, the ringmaster, uno. Utilizamos dos. ¿Vale? Bueno, sabiendo eso, vamos a ver lo siguiente. En su página 38, tenemos que hacer un ejercicio muy sencillo. Tenemos cinco oraciones, cinco respuestas ya hechas. Con las respuestas, nosotros vamos a hacer las preguntas. De las respuestas, repito, vamos a elaborar las preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Bien, tenemos la primera que ya está hecha, ¿no? La que tengo aquí. Y voy a explicar cómo, a través de la respuesta, se pudo hacer la pregunta. Muy sencillo. Obviamente, iban a iniciar con what. Se inició con what. ¿Qué es qué? Está preguntando qué. ¿Qué cosa? ¿Qué? Luego, como tenemos aquí, en la respuesta, un solo sujeto, que es he. Entonces, como en este caso, como tenemos acá, the lion y the ring masters, es un solo sujeto, entonces va a llevar dos. Por eso lo pusieron con dos. Luego, aquí tenemos el sujeto. Aquí utilizaron a Bozo, que es el payaso que está ahí, si se llama. Pero bien pudo haber sido también he. ¿Por qué? ¿Y yo por qué preferiría que hubieran puesto he? Porque va de la mano con esto de acá. ¿Sale? A veces a ustedes, como aprendices del inglés, se les puede dificultar. ¿Por qué Bozo? Si acá dice he, bueno, bien pudo tener la pregunta, repito, he. Y yo creo que es mejor para que no nos jocundamos. Ya está hecha en su libro, repito. Pero bueno, yo prefiero que tenga he. ¿Sale? Y bueno, luego tenemos que después del sujeto, lleva un verbo. En este caso es have, que significa tener. ¿Por qué? Porque acá tiene has, que es el verbo. Ustedes van a decir, pero has y have no son lo mismo. No, no son lo mismo. O sea, sí significa lo mismo, pero uno se utiliza para las terceras personas como he, she, it. Que es has. ¿Sale? Y el resto para I, para you, para we y para they, se utiliza have. ¿Sale? Pero ustedes van a decir, bueno, entonces tiene que pasar igual, o sea, esta acá arriba. No, cuando ya son preguntas, no importa que sea la tercera persona aquí el sujeto. Siempre va a ir have en las preguntas. Has solamente se utiliza para oraciones afirmativas como esta, que es una oración afirmativa. Pero para preguntas como esta, o negaciones, siempre va a llevar have, independientemente de que sea una tercera persona el sujeto. ¿Sale? Repito, en oraciones afirmativas como esta, y nosotros querríamos decir, él tiene, ella tiene, entonces vamos a utilizar has. ¿Sale? Pero, si queremos preguntar si él tiene o ella tiene algo, lo que sea, entonces vamos a utilizar have, porque es pregunta. Y si nosotros queremos negar algo, decir que ella no tiene algo, o que él no tiene algo, entonces vamos a utilizar have. Solo para las afirmativas utilizamos has cuando tenemos tercera persona. ¿Vale? Bueno, sabiendo eso, continuamos. Entonces, ponemos el verbo que se está utilizando, que es has, y luego ponemos, digamos, lo que resta, que es in his hand. ¿Ya vieron? Bueno, esta que ya estaba hecha es un poquito más complicada, pero vamos a hacer la número dos. La número dos tenemos como respuesta que dice ahí, he eats hamburgers and french fries. Bueno, hamburgers creo que sabemos qué es, y french fries son lo que nosotros llamamos papas a la francesa, ¿no? Esas son las french fries, los french fries le dicen los americanos, los gringos, y chips le dicen los británicos, los ingleses, ¿vale? Los del Reino Unido. ¿Vale? Entonces lo dejo aquí como por referencia, como por dato extra, ¿vale? Bueno, y bueno, ¿cómo vamos a elaborar la pregunta de esta respuesta? Muy sencillo, vamos a iniciar otra vez con WAD, porque este ejercicio nos está pidiendo que todos, todos los ejercicios, bueno, las cinco oraciones de esta actividad como tal nos piden que iniciemos con WAD, porque nos está preguntando qué. Luego, nos tenemos que fijar el sujeto o sujetos, es un sujeto o varios, es uno, hi, tercera persona, por lo cual lleva a color auxiliar, du o dos. Efectivamente, dos, tenemos dos, ¿vale? Y luego nos fijamos en el sujeto que tenemos, ah, pues ya nos habíamos fijado en él para poner dos, nos volvemos a fijar en él y lo ponemos acá arriba. Bueno, y luego nos fijamos en el verbo, ¿cuál es el verbo? Pues es la palabra que inmediatamente sigue al sujeto, en este caso es ITS. Bueno, lo subimos acá arriba, ITS. Y usted, y cerramos la pregunta. Y yo lo sé, se pueden estar preguntando ustedes, oiga, ¿pero por qué acá tiene S y acá no tiene S? Pues muy fácil la pregunta. Responder esa pregunta. Aquí, cuando es afirmativo, se le agrega S. En el presente simple, que es la regla gramatical que hemos venido viendo durante varias unidades, en la afirmativa, como ya lo hemos visto, en oración afirmativa lleva, después del verbo, lleva una S. ¿Sale? Cuando es una oración afirmativa, en este caso, HE EATS, EL COME HANDBURGERS AND FRENCH FRIES. ¿Sale? Papas a la francesa. ¿Vale? Entonces, cuando estás diciendo, estás afirmando, ¿sí? Que él come hamburguesas y papas fritas. HE EATS HAMBURGERS AND FRENCH FRIES. Entonces, el verbo lleva S. Cuando afirmas, en presente simple, que es lo que estamos viendo. Cuando preguntas, o cuando niegas, entonces ya no lleva S. Pasa el verbo en su modalidad, digamos normal, por así decirlo, sin agregarle nada, como es al cual el verbo. Bueno, entonces, así es de fácil la forma de realizar las preguntas a las respuestas que ya están ahí. Y exactamente igual van a ser el resto de las preguntas que están abajo. La 3, la 2, perdón, la 3, la 4 y la 5. ¿Vale? Ok. Bueno, espero que haya quedado entendido. Ahora, después de ahí tienen que hacer un ejercicio en la parte de abajo. Es una, ahí tiene, esos tipos de ejercicios, ahí le pusieron que se llama bounce back. Bounce significa rebotar. Bounce back es como que rebotar de regreso. Se está refiriendo que nosotros, es una especie como de repaso a una, a la unidad anterior, a algunos conceptos, a algunas cosas que se dieron. Entonces, ese es el caso, ese es el caso de aquí. Bueno, tenemos ahí 4 oraciones y tenemos que dice la primera. I am a teacher. Yo soy un maestro. Y aquí dice oraciones de lo que hace un maestro. Nosotros tenemos que ver qué significa cada una de estas oraciones. Y a partir de eso, en el lado derecho de cada oración, poner true, que significa verdadero, o false, o si es falso. Tenemos que encerrar, de acuerdo sea el caso. Entonces, pero para saber qué dice, primero tenemos que empezar por saber qué significa cada uno de los verbos. Recuerden, por lo general los verbos van después del sujeto. Right es un verbo. Put out. Este se le llama phrasal verbs. Son verbos compuestos, un verbo más una conjunción, generalmente, o una preposición, forma del phrasal verb. Pero no, no lo voy a explicar eso porque ya es un inglés más avanzado. Luego tenemos teach y luego tenemos work. Entonces, todos estos son verbos. ¿Vale? Este es un phrasal verb que funciona como verbo. Y tenemos que write significa escribir. Tenemos put out, que es apagar, pero no apagar la televisión, sino apagar el fuego, ¿no? Algo que se está incendiando. Put out fires. Por eso aquí fires, fuego, o fuegos. Aquí en inglés, nosotros en español no decimos fuego, o fuegos. No, no, más solo decimos fuego en singular. Pero ellos pueden decir fires en plural. Cuando se está incendiando una casa, por ejemplo, y hay mucho fuego, muchas cosas, está quemándose completamente la casa. Bueno, que generalmente en nuestro país no pasa tanto. Sí pasa, pero no tanto porque las casas no están hechas de madera como en Estados Unidos, que es más incendiable la casa. Pero sí pasan muchos casos también de incendios dentro de la casa. Entonces, es pura fires. Fires es ya cuando hay muchos como un incendio de una casa. Repito. Bueno, entonces tenemos acá teach, que es enseñar. Y luego tenemos work, ¿sale? Trabajar. Y entonces tienen que decir, aquí esta persona está firmando. I write on the board. Escribo on the, sobre the, el, board. Board es esto donde estoy escribiendo. Si eso es lo que hace un teacher, entonces ustedes encierran true. Si eso es lo que no hace un teacher, si esto es lo que no hace, repito, entonces ponen encierran false. Y así se van con los demás. Dice, I put out fires. ¿Eso hace un teacher? Si ese es verdadero, encierran true. Si es false, encierran false. ¿Sale? Repito. Y acá otra vez. I teach children, children, niños. I teach children. True or false. Según sea el caso. I work in a hospital. True or false. ¿Vale? Según sea el caso. Bueno. Ok. So, kids, please, I want you to stay tuned. Please, we will continue. Hey, kids. For greatest, we will continue. So, I want you to go to page 39. Quiero que vayan a la página 39. Ahí tenemos, en la actividad 1 de la página, de esa misma página, tenemos un pequeño, unos textos ahí. En los cuales, ahí aparecen varias, varias cosas, dicen varias cosas. Y después, con ese texto, nosotros tenemos que hacer estas preguntas, responderlas. Pero bueno, ¿cómo los vamos a hacer? Primero, les voy a decir algo. Ya había yo hecho las actividades, este, y resulta que mi celular se llenó y pues, pues dejó de grabar. Entonces, toda la explicación que di de esto, la voy a hacer otra vez. Bueno, lo que ahí nos pide es escuchar un audio y al mismo tiempo que vamos escuchando el audio, pues vamos ahí viendo el texto, viendo lo que va diciendo. Pero no es necesario el audio, solo con lo que ahí dice, nosotros nos vamos a guiar para responder las preguntas. Pero antes de responderlas, tengo que darle contexto del significado de las frases que se van a utilizar para responder acá las preguntas. Y ahorita vamos, nos adentramos a esto, pero antes les voy a dar el contexto. Me voy para este lado. Y bueno, tenemos aquí que dice, elephants dance in France. Los elephants, ¿qué hacen? Dance, todos sabemos que es dance, ¿verdad? Cuando vas a una fiesta y te gusta la música y es una música, pues movida, ¿no? Empiezas a, you dance, ¿vale? Dance, ¿vale? Hay cosas que no es necesario traducirlas. Anne y prance. Prance es lo que hacen los caballos, por lo general, ¿no? Que lo que hacen sus patitas de enfrente o coloquialmente la gente le dice sus manitas de enfrente, las hacen hacia adelante y se paran solo con los de atrás y que estas hacia arriba. Esos prance, relinchar, ¿sale? Prance. Y eso es lo que hacen los elefantes o por lo menos lo que dice el texto ahí es que los elephants en el circus dance in France. Dance, tan, 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 en France. Luego tenemos la siguiente que dice lions, ¿qué hacen los lions? Dicen lions roar, roar, ese sonido que hacen. Roar, eso es roar, rugir. Lions roar. No se escucha la al pronunciarla. Es roar, ¿sale? Pongan mucha atención a la pronunciación. Luego también tenemos children. Children son ustedes, ustedes son children. Y luego, ¿qué hacen? Children yell. ¡Ahhh! Al ver lo que está pasando en el circus, que los elephants dance in France, que los lions roar. Ustedes, ¡Ahhh! Yell, gritan. Gritan, bueno, gritar. Yell es gritar. Children yell. Los niños gritan, ¿sale? Bueno, tenemos la siguiente, que no le puse aquí ningún sujeto, o sujetos. Solamente puse las frases. Acá tenemos do tricks. Do tricks es hacer trucos. Do tricks. Do tricks. Do tricks. Luego tenemos acá jump through hoops. Jump. Sabemos que jump es esto. ¿Vale? Jump. Y luego tenemos through. Through es a través. ¿Vale? A través de algo, ¿no? Incluso a través del tiempo también se puede utilizar. Y luego tenemos hoops. ¿Qué son los hoops? Son juguetes así, que ustedes se ponen aquí en la cintura y lo empiezan a dar vuelta hacia, y a mover su, o a dar vuelta a su cintura, para que gire alrededor de ustedes. Eso es un hoop. ¿Vale? Es un juguete así. No sé, pero probablemente a lo mejor el maestro de educación física lo utilizó con ustedes. Lo ha utilizado alguna vez. Los hoops. Bueno, ¿y aquí qué dice? Jump through the hoops. Es como que jump through the hoops. Tenemos un hoop aquí, ¿no? Un hoop. No sé dibujar nada. Soy pésimo. Y luego es jump through the hoop. ¿Vale? Luego tenemos al final pick up. Pick up es recoger. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos debajo de un árbol de manzanas y se cae una, entonces lo que hacemos es pick up the apple. Por ejemplo, ¿qué hacen los papás con sus niños? Cuando los niños salen de la escuela, o ustedes salen de la escuela, esta es una aseveración general, que es parents, los papás pick up their children. Los papás recogen sus niños o hijos. Children tiene doble significado. Children es o bien niños o bien hijos. Inclusive, si ya los hijos son adultos, les siguen diciendo children, porque children tiene ese doble significado de hijo. Por ejemplo, los papás de ustedes son children de sus abuelos, aunque sus papás ya son adultos, pero sus abuelos les dicen, obviamente, si hablaran en inglés, les dirían children. También sus abuelos a sus papás, ¿sale? Bueno, entonces, parents, pick up their children. Pick up, recoger, ¿sale? Y bueno, tenemos sticks. Sticks son varitas, palitos, ¿sale? A lo mejor, seguramente, algún animal que no puse aquí, ¿cuál es? Porque ya les estaría también dando la respuesta. Lo que hace es pick up, hacen do tricks, hacen trucos, jumps with the hoops. Y luego, y también pick up sticks. Yo creo, si no sé si están en el suelo, o los ponen en alguna base, los sticks, las varitas, y van y los van tomando. No lo sé, las van recogiendo, no sé. No sé cómo lo hacen, pero eso es pick up, recoger, ¿sale? Pick up sticks, y sticks, este, palitos, ¿sale? Por ejemplo, también, creo que por ahí han salido, me parece, en las paletas. Luego, creo que era una paleta que se llamaba stick, algo así, no me acuerdo. Entonces, bueno, por el palito, ¿no? Que tienen las paletas, el palito que luego tienen. ¿Sale? Bueno, y luego tenemos acá las preguntas. Ya vámonos directamente, ya con este contexto, vámonos directamente a responder las preguntas. Permíteme, voy a ver el lente que esté grabando. Ok. Y tenemos las preguntas acá. Vamos con la primera, que ustedes ya la tienen hecha, que dice, What do lions do? ¿Qué hacen los leones? What do lions do? Y luego dice, they roar. ¿Cómo supieron los que elaboraron el libro? ¿Qué es la respuesta? Bueno, yo tomé una parte del texto que es a donde me lleva la respuesta, a donde me lleva para responder. Dice, here, aquí, at the circus, en el circo, lions roar. ¿Qué hacen los leones? Vamos con la número 2, que la número 2 es la que ustedes todavía no tienen, junto con estas dos acá, también estas de acá, la 3 y la 4, pero vamos con la 2. ¿Cómo voy a saber cuál es la respuesta de la respuesta de la 2? Me voy al texto, y aquí yo recogí un fragmento del texto, el cual dice, here, aquí, at the circus, the elephants dance. Ah, ya vi lo que hacen. Dance, pero seguimos más abajo, porque puede decir qué más hacen. Luego dice, they, o sea, ellos, los elefantes, porque de ellos se están hablando, y dice, they dance, ya vemos que es dance. Y luego, and, y, friends. ¿Vale? Entonces, ponemos, what do elephants do? ¿Qué hacen los elefantes? Elephants. ¿Qué? Dance. En, ¿qué más? Friends. Y ahí está la respuesta. ¿Ya vieron qué sencillo es? Y lo mismo van a hacer con las otras dos preguntas, la 3 y la 4, que dice, la 3, what do dogs do? ¿Qué hacen los perros? En, what children, what do children do? ¿Qué hacen los niños? Y ahí les va a decir qué hacen cada uno de ellos. Esta va a tener tres, digamos, tres cosas que hacen los perros, tres acciones, y los niños solamente una, para darles pistas y no se confundan, ¿vale? Ok, kids. So, it was a big, a big pleasure for me to be again in front of the camera, teaching you some new content, kids. Ha sido un placer estar aquí en frente de cámara. Enseñándoles nuevas cosas. Espero les haya gustado. Espero se encuentren bien en casita. So, kids, that's it for this lesson. Eso es todo por esta clase. So, take care. Cuídense. Take care. And see you later.